Te regalo el mar Mi despertar yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo, una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar Mi intimidad yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuyo Hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo Un pasaje a la luna Con un alma desnuda Y mi único corazón Que solo late por ti Música Te regalo el mar Mi intimidad yo te ofrezco mis besos Mi intimidad yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuyo Mi vida no porque es tuyo Mi vida no porque es tuyo Y la mitad de la luna Pa' que tú te quedes Te regalo mi almohada El cambio de tu luna Te regalo mi historia Por verte desnuda Te regalo mi tiempo Ser la reina del cuento Pa' que tú te quedes Y pensar que bastó una mirada Pa' que tus ojos a mi alma te apagaran Te regalo mi fuerza, mi rodilla derecha Mi cuerpo, mi todo Te regalo Te regalo Te regalo Te regalo mis sesos, mi ternura Te regalo mi mundo, mi locura Te regalo mi cuerpo y mi pasión Te regalo mi sangre y mis venas Te regalo mis sueños, mis quimeras Te regalo mi alma y mi amor